Ahí está, asume el riesgo el presidente de All War Ready, y cree que está haciendo bien las cosas. Y le va a ir bien a su equipo, por el dinero, a pelar a los jóvenes, muchos de ellos bolivianos. No pasa lo propio en Bolívar, que se insiste y se reclama positivismo, sobre todo en la academia. Es que hay una diferencia. El hincha bolivarista siempre quiere que su equipo juegue bien, gane y sea protagonista en todos los campeonatos. Ojo, hace seis partidos que no gana Bolívar. Llegaron de Sucre y dejaron estos títulos, los protagonistas después de la derrota frente independiente. Si las cámaras del hotel muestran que yo salí después de las 22 horas del cuarto, no del hotel, de mi cuarto, mi contrato está arriba de la mesa para rescindirlo ahora a la tarde, sin ningún problema. Porque yo creo que al mentiroso hay que redoblarle la apuesta. Dicen que es antes de un partido, como un jugador va a salir antes de un partido, eso es impensable. No, tenemos un grupo espectacular, profesional. Así de claro y tajante, veñada de San José, desmiente actos de indisciplina en el club. Y las bajas de último momento simplemente se debe a temas de lesiones. Caso puntual, la de Diego Bejarano. A volcar en la página y mirar exclusivamente la Copa Libertadores de América. No sé quién ha podido poner eso, no creo que sea ninguna fuente oficial del periodismo, pero realmente es totalmente falso, es un disparate total y está claro que es una parte de los que no quieren que a los Juegos del Bolívar, al proyecto de Bolívar le vaya bien, porque realmente es totalmente falso. Son seis partidos que Bolívar no conoce la victoria y si bien Die Strongets ha sacado una pequeña ventaja para el director técnico español, nada está definido y todavía hay mucho camino por recorrer. Es una promesa que hacemos a todos los hinchas, que vamos a ir con todo también en la liga y no vamos a dejar de escapar. Tenemos algunos jugadores con lesión, el Pato Rodríguez también llegó justo a la convocatoria porque estaba con un golpe y lo infiltramos para poder jugar unos minutos, que eso dice mucho también del Pato, del compromiso. Y bueno, está claro que tenemos una gran asignatura pendiente en la liga, sobre todo también en los partidos de visita. Cuando los resultados no salen se generan muchas especulaciones. No del periodismo, sino que los aficionados que ahora también tienen la chance de poderte comentar alguna situación, estar confundido en algunas cosas, o para eso son verdades, no sabemos. Pero bueno, a ver, Marcelo Clara tuiteó esta noche. Buenas noches bolivaristas, dejemos de inventarnos cosas. Nuestra mente positiva tiene que estar en el partido contra Barcelona, de Ecuador, en La Paz, la próxima semana, ojo, y clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores y dejar tanto comentario negativo que solo afecta al plantel y es hora de apoyar. No leas los comentarios, Marcelo, se acabó. Bueno, y hoy, tuitea esto. Buenos días, saludando. Hoy será un gran día. Todos queremos que sea un gran día. Cambiamos el chip. Nos dejamos de quejar y comenzamos a apoyar. No respondas acá con un mensaje negativo. O sea, no pide que le respondan. No tuitees si no quieres que te respondan, pues, ¿no? No respondan acá. Bueno, ahora, todos los equipos tienen calendarios apretados. Hay equipos que están participando en Copas Internacionales. Cuando te hacen el calendario, va un delegado de tu equipo y firma el calendario. Juegas miércoles, domingo, jueves, martes, juegas. Firmas. Y aceptas. Sabes y conoces el calendario de la Copa Libertadores de América. Sabes qué partidos te van a tocar. No es que te dicen un día antes, bueno, mañana juegas. Lo sabes. Sabes de que puedes tener jugadores lesionados. Suspendidos por tarjetas rojas por acumulación de tarjetas amarillas. Sabemos que hasta hace muchos años nuestras canchas no son las mejores. Sabemos que no tenemos el mejor arbitraje. Y eso es para todos. Pretextos y más pretextos. Hagan cambios. Hay tiempo. Si este equipo quiere ser campeón de la competición.